Hay dos funciones en la emulación del API 2500 desarrollado por Waves que sinceramente me encantan porque depende cómo seteo esas dos funciones, el compresor trabajará, responderá de una o de otra manera lo que hace que se adapte 100% a lo que estoy buscando a la hora de mezclar una canción. La primera función que te quiero mostrar en el video está 100% relacionada a cómo trabaja el circuito detector del compresor. Si hacemos foco en la pantalla en esta zona que está enmarcada y hacemos una traducción literal del inglés podemos leer que dice tipo de tono y tenemos dos opciones, New o versión Old. Pero cuál es la diferencia entre estas dos versiones y en qué cambia si seleccionamos una o seleccionamos la otra. Liza y llanamente de dónde toma señal el circuito detector para efectuar la compresión. Quiero mostrarte en la pantalla el diagrama de trabajo que tiene el circuito detector en cuestión. La versión New o Feed Forward que es como trabajan los compresores actuales, de ahí viene su nombre New, entra la señal a nuestro compresor e inmediatamente por un canal paralelo interno esa señal se duplica y va a ser detectada por los filtros iChain que tiene el compresor interno, se detecta el valor RMS de la señal y luego con los ajustes de umbral, ratio, ataque, release y delinqueo, en este compresor de linqueo entre la señal L y la señal R va a estar diciéndole a los circuitos BSA, bueno en base a esto compriman. Básicamente es la misma señal que se está comprimiendo a sí misma, es lo mismo lo que está leyendo el compresor, repito, siempre y cuando dependiendo de los filtros que le estemos aplicando al iChain, como sabemos en el compresor tenemos tres. Mientras que haciéndolo trabajar en la versión All o Feedback, que es como trabajaban los compresores anteriormente en un inicio, acá pasó algo bastante curioso, es una diferencia sutil, pero no me animo a decir que es tan mínima la diferencia. Entra la señal, pasa por los circuitos BCA y sale del compresor digamos, y cuando sale ahí es que el circuito lo dice vení para acá, toma la señal y hace el ruteo que mencionamos anteriormente, pasa por los filtros de iChain, de acuerdo a lo que tengamos seleccionado, se detecta el valor RMS, se pasa por los ajustes del compresor que hemos realizado, según se requiere el caso, y ahí le dice comprimí. Pero claro, acá la diferencia radica en que la señal que se está comprimiendo no es exactamente la que está pasando por el circuito detector, sino que es una señal que viene unos milisegundos atrás, porque repetimos, primero tiene que pasar la señal y esa señal dispara la compresión de señal que viene atrás. Ahora pasemos a verlo de una manera bien gráfica, para que puedas notar con un ejemplo, cómo cambia la compresión cuando alteramos entre una u otra manera de hacer trabajar el circuito detector. Tengo una instrumental sin voces, donde el API está configurado con un umbral determinado, ataque, ratio, release, que me pareció para la ocasión, y vamos a comenzar con el circuito detector en new. Escuchen cómo es la señal una vez comprimida y fíjense en el medidor de ganancia, el gain reduction de este compresor. Notamos que los graves low end del kick y del bajo se aplastran un poco porque es lo que más energía tiene y es lo que dispara también con los golpes de snare la compresión, que está entre unos 3 y 4 decibeles, y sentimos como que todo obviamente va bombeando de acuerdo a cómo se comprime. Recordamos que estamos en la versión new. Entra la señal, se duplica internamente el circuito detector según los ajustes que tenemos, que en este caso es con el filtro normal, y los ajustes de compresor que hemos hecho dice comprimir de acuerdo a esto. Escuchemos cómo cambia la compresión si lo utilizo el modo old. Presten mucha atención, escuchen y fíjense también el gain reduction del compresor. Notaron cómo sentimos el instrumental, que está un poquito más ajustado, pero lo que son las bajas frecuencias y un poquito también de high frequencies están un poquito más sueltas. Lo que más me interesa que hagamos foco en esta primera función de cómo podemos usar una u otra forma del circuito detector, cómo influyen los graves. Si necesitas mucho low-end, que esté presente, que no esté apagado, que no esté apretado, que esté comprimido, pero que tenga su peso, tal vez pueda funcionar mucho mejor esto. Yo en el caso de mezclas de música urbana que necesito low-end, por ejemplo, utilizo más versión old. Pero vieron que la reducción de ganancia también está un poco más abajo. No llegamos a 4 decibeles de compresión, sino que hemos estado en 2 decibeles, 2 decibeles y medio. Recuerden que en la versión old, el circuito detector toma la señal a la salida del compresor. Por ende, si yo incremento la salida con el control de make up o output, salida, la señal va a llegar más fuerte y la compresión va a ser mayor. Fíjense esto. No moví el umbral, no moví ningún seteo, pero claro, al aumentar la salida, la señal llega más fuerte al circuito detector y la compresión con los mismos valores es un poquito más marcada. Está más comprimida, más apretada la señal, pero a su vez está como más suelto. De acuerdo a cómo configuremos el circuito detector de una o de otra manera, los cambios en la compresión son notorias y nos puede ayudar. No es que una sea bien y la otra sea mal. No, para nada. No usemos esos términos porque no son los correctos. Sino que una o la otra se puede ajustar más o menos de acuerdo a la canción y de acuerdo al estilo que estés mezclando y lo que estés buscando. Escucha, antes de pasar a la segunda parte del video quiero compartirte algo. Si estás buscando mejorar la compresión que aplicas en las voces de las canciones que estés mezclando, si sentís que no podés plasmar a través del compresor la idea de sonoridad que te ves en la cabeza, quiero compartirte mi clase de compresión 100% aplicada a las voces. Una clase teórico práctica de 80 minutos donde muestro cómo utilizo los compresores para reducir rango dinámico, pero también para modificar la envolvente de las tomas grabadas y para agregar armónicos para hacer esa toma más rica frecuencialmente. Si te interesa tener más información, en la descripción del video tenés el link para poder ir a la página y tener ahí toda la data. Ahora sí, vamos con la segunda parte del video. La segunda función que te quiero mostrar tiene que ver con la sección analógica que por defecto en la emulación de waves viene apagada, pero obviamente la podemos encender y el núcleo de esta función es emular, reconstruir la injerencia que tienen los circuitos eléctricos dentro del sonido, cómo influyen los transformadores, capacitores, inductores y todo lo que compone al circuito eléctrico y electrónico del equipo en el resultado sonoro final. La diferencia es mínima y es sutil, pero si lo encendemos vamos a notar que el sonido se pone un poquito más redondito, un poquito más gordito y hasta un poquito más apretadito. Presta mucha atención, repito, porque la diferencia es mínima, pero como nosotros sabemos ya en el mundo del audio, cada granito de arena cuenta en pos de un resultado más general y más macro de la canción. Escuchemos on y off. Vamos una vez más. A mí me gusta siempre encenderlo a esta emulación del analógico porque siento mínimamente, pero repito, todo va sumando que el sonido se pone un poquito más redondito, aunque sea mínimo, pero suma en el total. De esta manera quería mostrarte dos funciones que tiene la emulación de Waves, obviamente funciones que tiene el equipo analógico original en la que Waves se ha basado para hacer la recreación digital y que de acuerdo como la seteemos, sobre todo me parece que el funcionamiento del circuito detector es como la más palpable de una manera más rápida de las dos que esté mostrado en el video. El resultado sonoro será bastante distinto y repito, no es que sea uno mejor que el otro, es depende la situación. En algunas canciones o en algún subgrupo tal vez te sea mejor utilizarlo en versión new y otras veces te serán mejor o más productivo utilizarlo en versión old. Si sos de utilizar este plugin pero no utilizabas tal vez o no conocías a detalle estas funciones, te invito a que las puedas probar en tus proyectos. Si te gustó el video te invito también a que te suscribas a mi canal, dejes un comentario o un me gusta, eso me ayuda muchísimo a seguir creciendo dentro de esta red y que sigamos formando una comunidad que cada vez tiene cimiento más fuerte la comunidad del canal y que estoy siempre agradecido de que ustedes se vayan sumando. Podés compartirle el video a algún amigo productor conocido, ya estás viendo en pantalla dos videitos más para que sigas recorriendo y teniendo más info acerca de la compresión en mi canal. ¡Gracias!